Hola amigos, pues yo estoy muy contenta porque estoy al lado de dos grandes gladiadores representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Queremos platicar un poco acerca de cómo llegaron aquí a los consultorios de Omega, cuál fue su evolución y pues platíquenos un poco cómo pues llegaron a la casa Omega. Buenas tardes, pues bueno mi nombre es El Valiente, pertenezco al Consejo Mundial de Lucha Libre y orgullosamente soy Omega Team y vengo acompañado de un luchador rudo como lo es el Dragón Rojo. Compañero, ¿qué tal amigos? Les saluda Dragón Rojo Junior, el general de la lucha libre, puro chocumil lagunero. ¿Qué me trajo a la familia Omega? La lucha libre, este hermoso, espectacular y mágico deporte que aporta mucho a la sociedad mexicana y a nivel internacional también. Entonces ahorita estamos colaborando con Omega promoviendo la actividad física en la niñez, en la juventud, en los adultos para tener buenos hábitos de vida. ¿Cómo fue tu inicio en este mundo del fitness? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo estaba? Mira, en el mundo del culturismo, del fitness, todo se inició como a los 17, 18 años, porque yo sufría mucho de bullying. Me bulleaban desde chiquito. Ah, no me digas que era el gordo. No, no, gordo no. Ah, no. Me echaba mucha burla por mi comprensión, extremadamente delgada. Ah. Muy delgado porque estaba negrito, ya sabes que no falta ahí la carrilla, como le decimos allá en el norte. Entonces hubo una situación un día que me golpearon enfrente de una chica que estaba yo bien enamorado, bien enamorado. Ese fue el punto de partida para decidir practicar el deporte, la actividad física, específicamente el culturismo, para fortalecerme y no permitir más burlas. Fue una forma bonita, positiva de canalizar ese sentimiento que tenía. Entonces continuamos con esta disciplina que me ha hecho grandes amigos, ganar como la familia Omega. Y usted, ¿cómo fue su...? Pues mira, yo ingresé a este mundo de las pesas, a este mundo de vida sano, porque yo era un elemento, un luchador con 139 kilos de tonelaje, ¿no? Entonces a mí también me bullearon, pensaron que yo creía que al principio esa gente que me hizo bullying yo la aborrecí mucho porque se atrevió a llevarme mi máscara en la cara de un puerquito, ¿no? Pero eso también me motivó, me motivó mucho a echarle ganas y a demostrarme a mí mismo que cuando se quiere y cuando algo se desea, se logra, ¿no? Claro. Entonces yo te digo que la vida está llena de muchos sueños y los sueños hay que perseguirlos hasta hacerlos realidad. Ok. ¿Cómo fue que decidiste entrar a este mundo? Aparte de que te hicieran bullying, o sea, ¿cómo te lo hiciste? La actividad física, el deporte debe nacer del núcleo familiar, de ahí deben nacer. Mis padres me enseñaron desde chiquito que la vida es movimiento, pues, y de una u otra forma siempre me traían en actividad física, jugando en el campo, con los clásicos juegos tradicionales de aquellos tiempos que ahorita no se juegan, los encantados, la roña, etcétera, etcétera. En el campo trabajando, practicando el deporte, el básquetbol, las carreras, entonces fue un hábito, fue un hábito que fui adquiriendo. Entonces decidí estudiar la carrera de licenciatura en educación física para educar a los niños, a los de kinder, a los de preescolar, a los de primaria, a través del movimiento, no solo educarlos ahí a través de la suma, de la red, de las divisiones, etcétera. Dice, no, yo los voy a educar a través del movimiento, porque es una forma bonita de que el niño también se desarrolle armónicamente. Y fue como decidí incursionar en el mundo de la actividad física y después en el culturismo, y después, bueno, la lucha libre. La lucha libre por admiración al Cabernario Galindo. El Cabernario Galindo, ahí mi personaje favorito, inspiracional, por llamarlo de alguna manera. ¿Y usted cómo fue difícil para ti iniciar la dieta? Cuéntanos un poquito. Pues sí, como todos tenemos malos hábitos alimenticios, porque la mayoría de todos los mexicanos, eso es lo que tenemos en realidad, un desorden alimenticio muy cañón, porque tenemos la idea de que si comemos una o dos veces al día, ya comimos muy bien, muy rico, muy sabroso, y entonces eso es, eso es lo más difícil de aceptar, ¿no? Que vamos por un camino erróneo. Pero gracias a Dios siempre he tenido la dicha y la oportunidad de conocer gente que me ha ayudado, que me ha apoyado, y que me han ido llevando paso a paso y de la mano en este video deporte. Y lo primero fue aprender, aprender verdaderamente a alimentarme con calidad y tener nuevos hábitos de vida. Para mí sí fue al principio difícil, pero ahora es un modo de vida que he adoptado, y que alegremente y con gusto he tratado de compartirlo con gente que se me acerca en un gimnasio, que se me acerca a través de mi trabajo, que es la lucha libre. Y pues francamente, yo no soy una persona estudiada dentro de todo esto, pero lo que a mí me transmitieron en teoría y práctica, pues yo trato de enseñarlo, ¿no? A mi modo y a mis posibilidades, ir sembrando poco a poco para que este bello deporte, que es el culturismo y la lucha libre, se alterne y podamos llevar un estilo de vida sano, ¿no? Bueno, esta pregunta es para los dos. ¿Cómo mezcla la lucha libre y el físico? Ah, dímele, qué buena. ¿Cómo lo mezclas? Qué buena pregunta. Pues van de la mano, por supuesto, van de la mano. Hay que llevar una alimentación balanceada, independientemente, como luchador independiente te dediques al fisicoculturismo o no. El fisicoculturismo nos ayuda a tener articulaciones fuertes, músculos igualmente fuertes, elásticos, podemos desarrollar una capacidad cardiovascular aceptable para desarrollarla arriba del guaylatro cuando nos toca ejercer nuestro deporte, nos ayuda a fortalecer ciertas partes del cuerpo, como las cervicales, la parte baja de la columna, porque la lucha libre es un deporte de alto impacto, de alto impacto y entonces tener fortalecida esa parte del cuerpo y relajadas a la vez nos ayuda a tener una vida larga dentro del deporte y también exitosa también a la vez. Bueno, pues para mí, ya te contestó una parte importante de lo que tú preguntas, ahora yo te voy a contestar lo segundo. Habemos luchadores que no somos fisiculturistas, que estamos intentando llevar una vida dentro de este deporte que es el fisiculturismo y a veces es un poco difícil pero no imposible cuando estamos haciendo una preparación, ¿verdad? Los alimentos, la preparación de nuestros alimentos, pues yo no lo tomo como un sacrificio, lo hago con mucho gusto y me gustan los retos y gracias a ello es que hemos tenido participación en algunos eventos y hemos tenido resultados positivos en nuestra corta carrera dentro del fisiculturismo, ¿no? ¿Han competido? Sí, sí. ¿Han competido? Platíquenos. Hemos competido y tengo una pinita clavada que no he podido sacarme desde hace tres, cuatro años. Participé en el concurso que organiza el Consejo Mundial en el mes de noviembre, un concurso interno de luchadores en diferentes categorías. Afortunadamente he ganado el segundo y tercer lugar por ahí, pero el primero nunca lo he obtenido, no lo he obtenido y de ahorita estamos preparándonos junto aquí con la familia Alfa Nutrition que me están apoyando mucho para lograr esa meta y alcanzar ese anhelado logro que acá mi paisanito ya se le ha echado la bolsa en un par de ocasiones. Pues sí, hemos tenido la oportunidad y la dicha de salir triunfadores en ese evento, pero gracias a que hemos siempre estado en las manos indicadas y adecuadas que nos han ido guiando día a día en este deporte, como lo es la familia Alfa Nutrition y Omega Team, siempre de la mano de grandes profesionales, de gente especializada. Y ojo y mucho cuidado con la charlatanería porque es tu salud, es tu vida y hay que tener mucho cuidado con todo eso. Ok. Ya iniciamos un poquito de los concursos y todo eso. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo es el antes de iniciar a subir a tarima? ¿Cómo es? Ay, el antes es el favor, es crítico, no, no, es el amor, es crítico, por favor, porque no, es un trabajo, es un trabajo, es una preparación de mucho tiempo. Para hacer una buena preparación tienes que por lo menos trabajar seis meses. En mi caso han sido tres, cuatro meses de crecimiento y dos meses más de definición. y pues creo que todo ha valido la pena, ¿no? Todo vale la pena. Es dura, es dura, pero es difícil, pero no es imposible, la verdad, echándole ahí creatividad, con esfuerzo, porque a veces te toca viajar. En nuestro caso vamos a Guadalajara, vamos a Puebla, tenemos que entrenar temprano, tenemos que viajar, tenemos que luchar, tenemos que regresarnos, tenemos que alimentarnos. Ahí vamos con las maletas llenas de toppers, pero de repente la comida de la noche ya se hizo mala por el calor, y hay que buscarle, hay que buscar posiciones alternativas, ir a una cocina económica, integral, a un restaurante, a buscar la carne, a buscar el arroz, a buscar la pasta. Oye, pues, yo te voy a contar una anécdota de la primera vez que te metí. Fuimos a la ciudad de Monterrey y compré, yo creo que a la gallina de los huevos de oro, porque llegué y me senté y pido, ¿me da usted, por favor, 12 claras? Claras. Ay, papá. Ay, papá. Pero ¿sabes qué? Nunca se me ocurrió preguntar el precio. Digo, ah, ¿cómo las quiere? A la mexicana sí, papá. ¿Cuánto es de las claras? 420 pesos. Dije, ay, en la magia. ¿Y la gallina en cuánto me la venden? Entonces, todo eso es el precio que tiene uno que pagar. Pero como decimos en esta casa tan linda y tan hermosa, aquí en Omega Team nada es imposible. Lo difícil solo carga un poquito más. Sí, es lo importante. Mira, uno como deportista a entrenar. De atrás va a tener un equipo de trabajo. El entrenador, el nutriólogo, hasta un psicólogo por ahí, deportivo especializado, el motivador. Para uno dedicarse al deporte, porque a veces andamos sufriendo de calambres, de desgarres arriba del cuadrilátero por las descargas, porque estamos deshidratándonos. Pero bien asesorados podemos nutrirnos a través de alimentación, a través de suplementos que nos van a evitar sufrir esas consecuencias. Ok. Dinos qué comes en tu dieta que tienes. Un poquito platicanos. Pues sí, mira, a veces llevo aproximadamente una alimentación de seis comidas al día, aproximadamente empezamos de las seis a siete de la mañana, terminamos a medianoche, tratando de comer cada tres horas. Algo carbohidrato, proteína, grasas saludables, con fibra. Regularmente, eso es lo que me ponen mis seis comidas. Ok. Paisano, quiero hacer un énfasis, quiero invitar al público a que asista a nuestros consultorios, a la casa de Alfa Nutrition, donde contamos con todo lo necesario para que todos los deportistas tengan una rehabilitación en cuestión de columnas, de rodillas, de tobillos. Contamos con asesoría profesional por grandes nutriólogos, gente muy reconocida y con gente especializada, entrenadores profesionales de este deporte. Bueno, tú sabes la dirección, porque yo sé que está cerca del metro de Saba Coyos, nada más, yo llevo un coche, pero hay gente que se mueve en metro, que se mueve en pecero, no sé si usted sepa la dirección para ahí, decírselas, decírselas y pasarles ese dato, que se acerquen a... Bueno, pues la dirección se la vamos a dejar en pantalla. Ah, ok, ok. Bueno. No te la sabes tampoco. Y los números de teléfono son importantes porque estamos invitando al público a que se ponga en contacto, que se comunique a la casa Alfa Nutrition y donde se encuentran grandes profesionales en esta materia. Ok, bueno, pues despedimos esta gran entrevista con estos grandes de la lucha libre. Espero les haya gustado y no se pierdan estas entrevistas que vamos a estar haciendo. Muchas gracias. Los teléfonos, direcciones se van a dejar en pantalla para todos ustedes. Gracias.